Vamos con información de última hora que se genera en un punto de la ciudad de Guatemala. Tenemos los detalles de este hombre fallecido. Aquí tenemos las imágenes. Amilcar Montejo nos da a conocer precisamente los detalles de lo que sucedió hace algunos minutos. En la zona 1 capitalina, exactamente, un hombre falleció, un hombre muere en la 16 calle entre octava y novena avenida, zona 1. Se menciona que por problema cardíaco, esta es la versión inicial, la versión preliminar, no oficial del deceso de este hombre. Al parecer este hombre estaba caminando en la zona 1, en este punto en la 16 calle entre octava y novena avenida, cuando empieza a sentirse mal, cae. De repente se desploma, cae a la banqueta y ahí pierde la vida. Se menciona que mientras él estaba caminando, haciendo sus quehaceres, su trabajo, se dirigía al trabajo, pues pierde la vida. Este hombre muere en la acera. Había fallecido por un paro cardíaco en la zona 1 capitalina. En la información preliminar, en estos momentos está esperando la llegada del Ministerio Público, por supuesto, todo el proceso, los peritajes. Que den a conocer cuál fue la causa real del deceso de este hombre. Hasta el momento tampoco se ha identificado. Esto sucedió hace algunos minutos y es información de última hora que nosotros les estamos brindando. Mientras se dirigía a su lugar de trabajo, este hombre, pues, pierde la vida tras un infarto. Gracias por ver el video.